Sale, tu si dale machín, machín En la cara es mediano, eh Puedes comentar, eh Patadón en las patas En la casa del boxeo Pausado, porque más para allá Está el piso, va Echale, échale, échale Cuenta, cuenta el refeí La ruca está allá abajo No mames, voy a estar peleando Ah, se chispó de la guillotina Va, un minuto quince chavos Ah, sí, creo que sí Sí, 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 lo he visto Téngale, téngale, téngale Sus catorrosos Violencia chavos, violencia Diez segundos de todo Dale sus veinte Mapis de volada Abusado, abusado, abusado Tiene llaveo, tiene llaveo, tiene llaveo Va a quedar en empate chavos 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11, 12, 13, 14 No se defiende, no pararían la pelea Hasta ahí Te hubiera roto el brazo